Bueno, sensaciones para hoy. Como... Hablamos de la gente mientras que salen. Hacemos una porra de mientras que salen. Venga, Mario, para ver. Empezamos por aquí. A ver, no tengo ni puta idea de Fórmula 1. Hablando como un... Empezamos por Pablo y así yo me copio de vosotros. Vale, vale. Bueno, puedo decir yo el porro, ¿no? Venga, vale. Por... número... Venga, empiezo por el 3, ¿no? Sí, sí. 3, 2, 1. Mira, 3... Lo siento, Pablo, pero va a estar Sainz ahí. Haciendo podio. Pero ni de coña, ¿eh? Hoy no acaba la carrera Sainz, ¿no? Bueno, número 2... El mexicano, Xeco Pérez. Y 1... Don Fernando Alonso. Vale, ahora voy yo. Yo digo que tercero, más Bechapen. Yo digo que va a recuperar bastantes posiciones. Segundo, aunque me duela mucho, y yo hoy quiero la 33. Fernando Alonso. Y primero, Xeco Pérez. Yo creo que es lo más... La verdad que la veo muy bien. Yo creo que esa es la mejor porra, eh. Pero hay que tirar de corazón y hoy va a ganar el nano. Y Xeco Pérez va a chocarse y Bechapen no va a entrar en el top 3. Bechapen va a acabar a top 5. Y tercero... Hamilton, porque Carlos Sainz se va a chocar. No, no. Carlos Sainz se le va a romper moto algo. Algo de moto se le va a romper. Y luego Xeco se le va a romper moto algo lo veis. Y luego Xeco Pérez se va a chocar. Porque tiene que adelantar 15 coches en un circuito semi urbano. Que ahí es muy difícil. Pues ya está, va a empezar a salir. Bueno, y ahora vamos a ver. ¿Pero eso está viendo en directo? No, hombre. No se ve nada. Ah, vale, vale. Es que la quiera ver que le la ponga. No panea, cabrón. Esto tiene más seguridad. Claro. Es como huevo. Viéndolo en pirata, ¿no? Buah. Vaya un guapo. Vaya bomba. ¿Pero has puesto que se ve la clasificación? Espate, ahora cuando empieces... Es que hacha que no se ponga aquí, no se puede ver. Entiendo. Hostia, ya es del tiri, ¿no? Ya, ya, ya. Vamos, nano. Dale, nano. Uf, ha salido muy bien el nano, eh. Hijo de puto, ha salido muy bien. Uy, 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 uy. Ha salido muy bien, ha salido muy bien. Uy, a primera colpa. Uy, uy, oye, oye. Uy, nano. Uy, nano. Uy, nano, uy. Uy, nano, uy. Uy, nano, Manuel. Es lo que tiene que hacer. Es lo que tiene que hacer. Es lo único que tiene que hacer. A nada aguanta como un perro. Ni, ni, ni. He salido de nano. Vaya hasta la mitad de loco. No, 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 no. Si te entiendo. Le quedan 49 ya solo. Ya solo le quedan 49. ¡Se te ataron! ¡Nano, bueno, bueno! Yo creo que cada nano con da na. Nada, pero increíble.